Gracias. Gracias a todos y, sobre todo, a los que han querido que esté hoy aquí. Yo estudié la promoción de comunicación audiovisual del año 2000-2005. Inauguré el milenio aquí en el CEU. Y yo os quería empezar este breve discurso confesando algo. Y es que yo nunca, nunca, nunca sería la que hoy soy sin haber estado cinco años, porque en mi época eran cinco años, en esta universidad. Espero que eso signifique algunas cosas buenas. Y, sobre todo, escuchando hoy a Amparo, a Esperanza, a María y a Jaime, que tienes un podcast, luego hablamos. Uno de humor, luego hablamos. Bueno, pues hay varias cosas que yo sigo conservando de mi época universitaria. En primer lugar, y más importante, mis amigas. Os hablo de un grupo de cinco o seis mujeres que coincidimos, hará una docena de años, que suena como mucho, ¿no? Y que hemos mantenido intacta nuestra amistad. Ainara, Gloria, Ana, Isa, Laura, Eva. Tenemos un grupo en WhatsApp al que llamamos Valencianas en Madrid. No somos muy originales. Y tenemos la suerte todas de estar trabajando en aquello en lo que creíamos. Cine, televisión, radio, prensa escrita, teatro. El otro día les dije que venía aquí a daros este discurso. Y todas me recordaron el discurso que di yo en el año 2005. En aquel caso, como representante de estudiantes. Así que imaginaos la ilusión que me hace hoy estar aquí como madrina, que además es como una palabra muy mágica, ¿no? Guardo también muchos de los apuntes, y esto es verdad, de narrativa audiovisual de Begoña Siles, que es ese tipo de profesor linterna, que a mí me gusta llamar, si la habéis tenido, que creo que sí. Ella iluminaba muchos rincones que hasta ese momento para nosotros, bueno, hablo para mí, estaban a oscuras, ¿no? Lo mismo pasaba con Santi Maestro o con Juanjo Vás. El caso de Begoña quizá era más especial porque ella hablaba de ese tipo de personas que todos queríamos ser cuando entramos a comunicación audiovisual, es decir, directores de cine. Luego nos dimos cuenta de que ninguno o casi ninguno llegaría a dirigir una película y todavía nos dimos cuenta de algo más importante, creo yo. Y es que no hace falta dirigir ninguna película para ser felices en nuestra vida y en nuestra profesión. Otra de las cosas que conservo, otra de las rutinas que atesoro, y no empleo este verbo por casualidad de mi época universitaria, es la de madrugar para estudiar, ¿vale? En este caso no se trata de estudio como de lectura, pero es verdad que de lunes a viernes procuro levantarme unos 20 minutitos antes, cojo el libro que tengo ahí en la mesita de noche y me pongo a leer, es casi tan necesario para mí como el café o la ducha. Y es un tesoro de verdad la lectura y es algo que aprendí aquí y ojalá os deis cuenta por vosotros mismos y no por este tipo de discursos que se dan habitualmente, ¿no? El último de los hábitos, bueno, seguro que hay alguno más, y lo ha comentado antes, Chari, es el amor por la cultura, por el conocimiento que yo aprendí en esta universidad. Ya sabéis que aunque haya sido muy brevemente, por seis días, podemos decir que de esta universidad ha salido un ministro de Cultura. Eso significa que aquí la cultura se valora bastante, ¿no? Ahora, en serio, independientemente de lo que hayáis estudiado, bueno, que es verdad, que ha sido ministro, aunque parezca mentira, lo cierto es que independientemente de lo que hayáis estudiado y de lo que vayáis a dedicaros en un futuro que no siempre coincide, debéis conservar eso que la universidad os ha dado, o debería haberos dado si la habéis aprovechado bien y si los profesores han hecho su trabajo, que es el oficio de mirar, de sentir, la capacidad de analizar todo aquello que ocurre a nuestro alrededor para luego comunicarlo. En ninguna otra profesión como las nuestras, periodistas, creativos publicitarios, guionistas, presentadores de televisión, reporteros, corresponsales, etc., es tan necesario este don que también se entrena el saber mirar. Es muy importante. Una de esas mañanas que madrugue para leer, leí un fragmento de un libro que me parece hermosísimo, ya el título lo dice todo, La luz es más antigua que el amor, que es de un escritor que se llama Ricardo Menéndez Salmón y que me gustaría compartir con vosotros. Él escribe, ¿por qué pintan los pintores cuando existe la naturaleza? El hombre pinta porque la naturaleza sola no basta. O dicho de otro modo, el hombre pinta porque el hombre no es solo naturaleza, también es cultura. Y la cultura es el atajo no solo para dominar, comprender y en ocasiones refutar a la naturaleza, sino para consolarse de ella, de su indiferencia. Bueno, pues yo creo que nosotros hacemos algo que tiene que ver precisamente con esto, con la necesidad de combatir y a la vez entender que no somos nada al lado de esa naturaleza, de ese mundo, de esa realidad que nos toca contar. Y por eso, por ejemplo, escribimos o hacemos radio, en mi caso podcast, o rodamos películas o series de televisión, pensamos el guión para un spot publicitario. Y hay algo que dice la periodista argentina Leila Guerriero que a mí me parece fundamental. Ella dice escribir, pero podría extrapolarse a cualquiera de nuestras profesiones, es tener la ambición desmesurada y mesiánica de contar lo que sea, Chernobyl, la tuberculosis, el hambre, como si nunca nadie la hubiera contado antes. Pues yo creo que así, con esta actitud, casi de estar inaugurando el mundo, es como hay que enfrentarse cada día a nuestro oficio. Mirad, yo no supe que me iba a dedicar a lo que hoy me dedico, hasta hace bien poco, de hecho, ni siquiera sé, ni estoy convencida de que me vaya a dedicar a esto toda la vida. Y sabéis, no pasa absolutamente nada. De verdad que no pasa nada. Cuando voy a universidades a dar algunos cursos o talleres de podcasting, el único consejo que me atrevo a dar a los alumnos es que no tengan prisa y, sobre todo, que no tengan miedo. Yo sé que el vértigo al que ahora os enfrentáis, de encontrar trabajo. Es algo oscuro y complicado muchas veces. Pero también os digo que de ahí, de ese cúmulo de dudas e incertezas, salen muchas cosas. Y casi todas muy buenas. Lo ha comentado antes vuestra profesora. Pensad en cuando tuvisteis que elegir carrera. Ya no os digo el primer día. Solo cuando tuvisteis que elegir carrera era otro momento en el que supuestamente nos estábamos jugando la vida. ¿Qué carrera voy a hacer? Porque luego ya no hay vuelta atrás. Bueno, como visteis, no pasa absolutamente nada. Y yo os avanzo que el futuro es una cosa muy extraña que os iréis dando cuenta con el tiempo. Yo saqué muy buenas notas siempre y cuando le dije a mis profesores del instituto que iba a estudiar comunicación audiovisual, me dijeron, pero qué pena con lo lista que eres, ¿no? Como si estudiar comunicación audiovisual fuera un demérito. Como si las historias no nos salvaran. Es lo único que realmente nos salva. Yo siempre he creído que no importan las carreras. Importa fundamentalmente el porcentaje de inteligencia que tenga cada persona que estudia. A un historiador de primer nivel le irá muchísimo mejor que a un ingeniero mediocre. Es probable que cuando empecéis a trabajar en una empresa o si sois de esos valientes emprendedores que prefieren no esperar a los demás, os enfrentéis a esa entelequia llamada Internet. Medios nativos digitales, transformación digital, muchas de esas nuevas profesiones que tienen que ver con formatos como, seguro que lo conocéis, periodismo de datos, inteligencia artificial, realidad aumentada, social media manager, analista de datos, content curator, expertos en branding content, editor de audio digital o jefe de proyecto de podcast, como es mi caso. Todo eso que suena tan galáctico es importante, por supuesto que lo es. Pero yo creo que nunca, nunca hemos de olvidarnos del origen y que toda esa tecnología en verdad no sirve de absolutamente nada por sí misma. Yo creo que lo importante siempre es seguir contando historias, seguir teniendo la pasión por contar esas historias, tener la ilusión de que cada día valga la pena por sí mismo y se justifique como si fuera el único. Hay que empezar siempre desde abajo, y esto os lo digo, hacedme caso, pero no con humildad, sino con orgullo. Habrá días difíciles, como decía Chari, con ese miedo a fracasar, días en los que uno casi diga, ¿para qué voy a salir de la cama si no tengo nada? En absoluto es así, no solo por vuestras familias, que además hoy están aquí, como ha dicho una de las compañeras, son los verdaderos artífices de nuestras ilusiones. Yo os dejo un motivo fundamental, la pasión por contar historias. No creo de verdad que haya nada más hermoso. Lo decía el filósofo español Ortega y Gasset, para emprender algo humano, personal o colectivo, es preciso contar una historia que tiene mucho que ver con lo que decía Chari, la importancia de la imaginación. Así que yo quiero contaros una pequeñita, que es básicamente la mía. Yo sí que he venido a hablar de mi libro, parece, pero no. Creo que os puede servir. Yo empecé a trabajar en la radio justo un año después de acabar mi doctorado en cine en Madrid. Yo vivía en Madrid y trabajaba de palomitera. O sea, yo ponía las palomitas en un cine por las noches y por el día estudiaba el doctorado. Cuando acababa mi turno, pues me bajaba a ver las pelis y os podéis imaginar que es una suerte, es como si viviera una película de Giuseppe Tornatore, casi lo mismo. Gracias a una amiga, empecé a trabajar en Barcelona, en la radio, en Cadena Cope. Estuve allí cinco años, dedicada sobre todo al periodismo cultural. También hacía un poco lo que hacemos todos, que es lo que nos dicen que hay que hacer. En el año 2013, con la feroz crisis que hubo en este país, fuimos unos cuantos los despedidos. Y en ese momento nos preguntamos, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque ¿qué hace uno con su vocación? Se la guarda en el bolsillo, la tira en la basura y ya nunca más. Bueno, pues nosotros nos juntamos y con nuestra indemnización montamos nuestra propia radio online, que se llamaba El Extra Radio. pensamos, si nadie nos da trabajo, ¿por qué no montamos nuestro propio medio de comunicación? ¿Por qué no contamos esas historias que queremos escuchar y que a la vez queremos contar? Y eso es lo que hicimos y un año después nos dieron el premio Ondas a la innovación radiofónica. Eso, como os podéis imaginar, pues nos catapultó. En cierto modo, empezaron a llamarnos de universidades para dar talleres, para explicar nuestro caso, que como si fuera algo, unas rarabis. Nos llamaban para dar conferencias en congresos. Incluso, y esto es verdad, salimos en una noticia de La Sexta. A mí, concretamente, y esto es todavía más sorprendente, me sacaron en la contraportada del país como joven promesa del periodismo. Bueno, los que nunca nos llamaron fueron los anunciantes. Así que el dinero de la indemnización se agotaba, era todo precioso, pero no podíamos pagar nuestras facturas, nuestras cosas. Y el proyecto este, tan hermoso y revolucionario, pues iba a desaparecer. Pero entonces, alguien me llamó. En concreto, me llamó Juan Cruz, un periodista veterano del país, que me había visto en uno de esos congresos que yo había ido en Santander y ahora pedía mi currículum porque Prisa Radio y la Cadena Ser iba a lanzar una plataforma de podcast en España y en Latinoamérica y estaban buscando a alguien que la dirigiera. Yo envié mi currículum sin ningún tipo de confianza. Vivía en Valencia, volvía a Valencia, era muy feliz con mis clases, con el Extra Radio y con algunos medios en los que empecé a colaborar, medios escritos. Y tras varias entrevistas y viajes a Madrid, me seleccionaron y me convertí en lo que ahora soy, jefa de proyecto de Podium Podcast, la primera plataforma de podcast profesionales en nuestro país que en el año 2016 recibió otro premio Ondas a la mejor plataforma de radio online que yo subí a recoger en el liceo de Barcelona como ahora. Todo esto sucedió hace dos años y ahora con 35 tengo dos premios Ondas y el mejor trabajo que me pueda imaginar. Todo esto que os he contado es algo que yo jamás planeé, algo para lo que nunca estudié específicamente, pero al mismo tiempo algo que nunca hubiera sido posible sin los cinco años que yo pasé aquí. Las cosas suceden del modo más inesperado. El futuro de verdad es un tiempo muy raro. Es muy loco el futuro porque nunca sabes lo que va a pasar. Y os digo, ya no solo en el ámbito laboral sino también en el personal, en la vida. Y es que siendo periodista, guionista, cineasta, publicista o cualquiera de las profesiones que se insertan en eso que se llamaba antes ciencias de la información y ahora no sé cómo se llama porque todo cambia de nombre muy rápidamente, os digo que es muy difícil disociar una cosa de la otra, quitarse el disfraz de periodista o de publicista o de comunicador audiovisual y ponerse el de persona ajena a todo eso. Lo único que hace falta es convicción, disciplina, tesón, tozudez. Para brillar hace falta todo eso y todas las veces y todo el tiempo. Y debéis saber que nunca nadie va a venir a ofreceros, a ofrecernos el espacio perfecto, el tiempo perfecto en la mejor empresa del mundo. Vamos a tener, vais a tener que pelear para obtenerlo. Vais a tener que pelear, pero eso es maravilloso. Y quiero acabar este discurso volviendo un poco al principio a esa reivindicación de la cultura y muy concretamente de la cultura de la educación y de la universidad. Y es una historia que yo me repito o intento recordar muchos días en los que no son buenos días, que os aseguro que hay bastantes, no haces el presupuesto, esto no es como tiene que salir o te echar una bronca, te llama el jefe, bueno, todo esto. Que ya también os digo desde ahora que ninguno de nuestros problemas es lo suficientemente importante como el que puede tener un cirujano en urgencias, es decir, lo de relativizar es importante también. Pero es verdad que siempre pienso en esta pequeñita historia. Hay un poeta catalán que se llama Joan Margarit, a este poeta se le murió su hija Joana cuando ella tenía 30 años y como os podéis imaginar, o seguramente no, porque no se os habrá muerto ningún hijo, el dolor es inconmensurable. Y él decía una cosa que a mí siempre me ha fascinado. Él dice, existen dos tipos de intemperies, la moral y la física. La física ya no existe apenas en nuestro mundo occidental porque las ha resuelto la técnica, si hace calor te pones el aire acondicionado, apretas el botón, si hace frío enciendes la calefacción, ya está. Así de simple. Pero, ¿qué pasa con la intemperie moral? ¿Qué pasa si me abandona la persona a la que amo, si fracaso en el gran proyecto de mi vida, si se muere mi hijo? ¿Qué botón apreto? La ciencia no lo resuelve, no hay ningún botón, no hay ningún electrodoméstico que sirva para esto. ¿Qué herramientas existen entonces para luchar contra la intemperie moral? Pues existe la poesía, el cine, la música, la filosofía, la pintura o la religión para algunas personas. Apenas hay cuatro o cinco cosas que nos sirvan en esos momentos y todas tienen una característica común que puede llegar a ser terrible si uno no la cumple y es que necesitas haberlas conocido para que te sean útiles. Por eso es imprescindible la universidad, por eso es imprescindible dar conocimiento y cultura a la gente porque es la única arma que tenemos para luchar contra la intemperie moral. Yo os quiero dar la bienvenida al mundo la primera os la dieron vuestros padres evidentemente no estaba yo ahí la segunda que no es no voy a decir que no es menos importante que la de vuestros padres es muy importante pero la bienvenida al mundo profesional no solo al mundo profesional al de la madurez para el que ahora vuestros profesores igual que a mí nos nos entrenaron pues oye chicos va a ser complicado pero ¿quién dijo que fuera fácil? Bienvenidos muchísima suerte y luego nos vemos tomando algo ¿vale? aplausos 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 Gracias.